Producto del aumento de turistas en esta fecha y de las personas que se dirigen a los locales comerciales a realizar las compras de Navidad, es por esta situación que Calabineros, la Policía de Investigación, en conjunto con la Gobernación, están realizando una campaña llamada Cuida Tus Cosas. Se asocian varios hitos, principalmente estamos por las actividades de fin de año, de aquí a año nuevo, donde tenemos una gran influencia de personas, en el centro de la ciudad, en los sectores comerciales, en diferentes áreas, donde estamos entregando algunas recomendaciones, aprovechando la gran cantidad de gente, cosa de llegar con nuestro mensaje a una mayor cantidad de población. Y obviamente el que usted esté presente acá nos ayuda también a entregar estos mensajes a través de los medios de comunicación, que es muy importante para que la ciudadanía tome conciencia y pueda adoptar medidas de autocuidado, que es lo que estamos pidiendo. De acuerdo a la planificación que tiene la institución, en este caso acá en la prefectura de Magallanes, ya se están reforzando los servicios, más personales de servicios preventivos en la calle, sobre todo en los locales comerciales y locales de afluencia de público. Va a haber mucho más control, sobre todo también vehicular, para prevenir la conducción debajo de la influencia del alcohol. Entonces nosotros también estamos entregando este tipo de material hacia los conductores para que eviten conducir si han bebido alcohol. Es más o menos la campaña que estamos haciendo dentro de estas acciones preventivas con motivo de esta Navidad y la próxima celebración de la festividad de Año Nuevo. La campaña se enfoca en que las personas mantengan sus bolsos, mochilas, carteras en donde puedan verlas. Además, el uso de los celulares en lugares seguros, también evitar el portar objetos de valor o sumas importantes de dinero. Sí, esta es una campaña que está inserto dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Y la idea es, en este caso andamos entregando aquí unos folletitos donde aparecen algunos consejos, justamente para evitar robos de celular, de billeteras, de cualquier objeto de valor que pueda andar trayendo uno. Y que en esta fecha a veces es fácil andar hablando por celular y con las manos ocupadas, con los regalos. Y en fin, es fácil para el delincuente poderle robar algo así. Y entonces son consejos, cosas que todo el mundo en el fondo conoce, pero es bueno recordarlas. Esta campaña es muy importante, por lo cual hay que tener el mayor de precaución en estas fiestas navideñas. En primer lugar, uno debe evitar darle la oportunidad al delincuente de que realicen sus robos. Además, Carabineros aumentará la vigilancia en las calles por el consumo del alcohol en la conducción y peatones. Es bueno que tengan conocimiento de las campañas, porque una de las mayores causas principales de accidentes de tránsito con víctimas fatales son producto del alcohol.